Nieto del Artista y Labriego Manchiegos de la montaña, tengo perro y labrantigo Machiete, carrera y ruana Tipleque, acuña bambucos en su par de pentagrabas Un retacito de cielo, colono de mi cabaña Aliento de compañera Aroma de mejorana Santo cansancio de agujas remendando ropa blanca Y un diccionario de espigas con millones de palabras Está gritando en mis venas el orgullo de mi casta Casta de mis montañegos Tallados en roca blanca Ya no somos como fueron Ni serán los de mañana Porque ya la tierra buena Se cambió por tierra mala Y se pierden los caminos Cual niños en la montaña Aliento de compañera Aliento de compañera Aroma de mejorana Santo cansancio de agujas remendando ropa blanca Y un diccionario de espigas con millones de palabras Está gritando en mis venas el orgullo de mi casta Amén 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 Gracias.